Música 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 Buenas noches, a los papos nojanos presidente de la BPP de Asociación Venezuelan de Pestresa de Chabón Le damos la cordial bienvenida a todos los pescadores, a esta es la segunda válida de pescadores Aquí en el Lago de Burix, deseándoles fuerte a todos aquellos pescadores Que mañana sea una jornada exitosa Música Que mañana sea un día exitoso de todos ustedes Precaución, el lado está quitado Se anima en algunos momentos del día, en otros momentos vuelve otra vez a rezar Música 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 ¿Qué tal? Mi nombre es José Manuel Liotto García Soy juez de la Asociación Venezolana de Pesca de Pavón y estamos conversando sobre las expectativas de la segunda válida de pesca de pavón a realizarse en el Embarse de Curie en el estado de Bolívar. Para todos desconocidos que el Embarse de Curie es la meca de esta especie en Venezuela pues todos los pescadores acuden a ella a fin de alzarse con el ejemplar de mayor senso. Para esta segunda válida esperamos que nuestros pescadores den lo mejor de sí para lograr la mejor captura en este día. Tenemos ya una gran cantidad de equipos que han venido concedentes de todas las regiones de nuestro país y les deseamos la mejor de las fuertes. Para todos ellos nuestro saludo y la bienvenida a esta segunda válida de pesca. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.